cero led tracker versión ls modelo 2014 con 23.590 kilómetros con caja automática 4x2 con exploradoras y rumes en aluminio excelente estado de llantas espejos y vidrios eléctricos muy buen espacio interior sensores de reversa bloqueo central disponible en 39 millones 500 recuerden 2014 con sólo 23.590 kilómetros en 39.500 en 39 millones de ciudades y y y y y y Gracias.